¡Bienvenidos al show de Chistes! Hay gente que ya está tomando a esta hora, porque ya son vacaciones. Ponte música desde tomar temprano, por favor. ¡Eso, me encantó! Les pido un aplauso para la leyenda. ¡Míralo! ¡Joco Jorge Falcón! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! Familia bonita, muy... Ahora sí que familia bonita, este... Llega un tiempo a su casa, pero hasta atrás, bien borrachote. Esas veces que te tomaste una copita... ¡Ay, caray! ¡Así a su cara! Mi amor, anoche no vine a la casa porque perdí las llaves. Y dijo la señora... Pues ya ni vengas porque hay un señor más joven que tú, se las encontré. Es más... Hasta me echó la bendición y se fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, caray! ¡Eso! Otro aplauso para... ¡Aida Fiel! ¡Maestra, gracias por estar aquí! ¡Bienvenida! ¡Qué hermosas! Muchas gracias. Pues buenas tardes. Pues, ¿qué creen? Que es un pescadito, ¿no? Y empiezan muy amable, muy lindo en el mar y de repente... ¡Ay, me siento mal! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Algo me pasa! Y empiezan a llegar sus familiares, los otros pescaditos. ¿Qué pasó? ¿Un calambre? ¡No, no, no! ¡No tengo calambre, pero me siento muy mal! ¿Qué pasó? ¿Las blanquias no te funcionan? ¡No, no, no! ¡Pero me siento muy mal! Entonces, ¿qué te pasa? ¡Nada! Pero, ¿verdad que soy muy buen actor? ¡Ah! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡No le crean a los peces! Ahora les pido un aplauso para el gran imitador... ¡Otmar de la Rosa! ¡Ah! ¡Bienvenido, Osmar! ¡Gracias! ¡Hola, hola! Aprovechando que los niños están en su casa y están de vacaciones... Fíjense, llega un niño y le dice a su papá... ¡Papá, papá! ¿La palabra horchata va con H o sin H? ¡Ay, hijo! ¿Qué van a pensar tus compañeritos, tus profesores? ¡Por supuesto que horchata va con H! ¡Ahí está! ¡Si no sería horcata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, papá! Ponte música de comediante local, comediante local. ¡Mauricio, Marcelata! ¡Ah! ¡Eso! Ahora que estamos en las vacaciones y todos los niños están ahí en casa, conocen muy bien al siguiente personaje. ¿Ustedes conocen el chiste de Pocoyo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Tan Pocoyo? ¡Ah! 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 ¡Mordida, mordida, mordida! ¿Qué? 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 ¡Vá, órale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo así? Maestro, maestro Jorge, por favor, arregle esto, una disculpa de verdad de antemano. ¿Qué? ¿Ustedes saben cómo brindan las damas? Cuando son muy jóvenes dicen, brindo por ellos, aunque mal paguen. Sí, sí. Y además, edad, las damas dicen, brindo por ellos, aunque no paguen. Y ya viejitas, muy viejitas dicen, pues, brindo por ellos, aunque haya que pagar. ¡Yeah! Ahí está. Maestro, ahí la pierde uno más, por favor, deleítenos. Uno más, tres, uno más. Gracias, mi vida, gracias, gracias. Ya está aquí. No, pues, de repente saben dos perros, ¿no? Y el otro perro. En idioma perruno, nadie sabe, pero traían un conflicto, ¿no? Sí, claro, sí. Eso. Muy bien, mi querido, házmelo otra vez, otra vez, por favor, viejón. Una más, hombre, Dios más. Dale, dale. Por si las dudas, los niños están en su casa. Ahí va. Sí están. Compadre, te acaba de llegar un mensaje de vos. En serio, compadre, a ver, a ver, checo. Ah, pero son dos, son dos. ¿A poco son dos? Sí, es uno de vos y otro de Woody. ¡Ah! ¡Qué bonito! Uno más, maestro, quiero uno más, hombre. Por favor. Uno rapidito. ¿Uno de Jorge Falcón o de Jorge? Pues de Jorge. ¿Qué? 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 El niño dice, es simpático, me gusta mucho, porque el niño le pregunta a su mamá, ¿se va a morir la sirvienta? Dijo, no, ¿por qué? Ah, es que cada vez que pasa frente a mi papá, mi papá le dice, esta noche no pasa. No se les olvide, no se les olvide, en mi gira del adiós sigo trabajando. Llámenos aquí en el WhatsApp que aparece aquí abajo. Muchas gracias, familia bonita. Ahí están los redes sociales también, ¿eh? Ahí también. Eso, maestro, muchísimas gracias. Eso. Ya los bendiga. Un aplauso por el maestro. ¿Uno más? ¿Sabes qué? Sí. Venga, Mauricio, venga. Vos, prepárate uno, porque andamos especial, ¿eh? Venga, por cierto, el 14 de abril estamos allá en Tecámac. Eso. En Tecámac estamos, ya los vemos pronto. ¿Pero damos show o no más vas a estar? No, damos show de los marihuanólogos. Llega un niño a la escuela y le preguntan, oye, ¿tu mamá a qué se dedica? Y dice, ah, mi mamá es la bandera. ¿Y de qué país? Venga, Ros, tienes la responsabilidad de cerrar con un buen chiste, José. De verdad. Venga, José. Ok, voy, 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 voy. Por favor, que sea un buen chiste. Vale, va, va. Está un pollo policía, ¿ok? La cara de pollo policía como el maestro. Ok. Y el pollo policía tiene otro pollo policía que su pareja, ¿ok? De repente llegan a los ladrones, agarra el pollo policía y dice, rápido, rápido, necesitamos apoyo. ¡Ah! ¡Ay! No puedo creerlo. Muy bien. Mejor, ¿quieren ver Buena Comedia? Ahí está el WhatsApp de Jorge Falcón, por favor. Ahí está, apúntenlo. Continuamos en Venga la Alegría. Mándale su pack. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video